Yo pensé que tú sabías que proyectó Camila con sus pies que se enloquece Todo el mundo grita hay que ver Tenealo, sacúdelo, sacúdelo Ey, tú se mueve así, no la quiero tener Tengo un rinconcito hasta el amanecer Tenealo, sacúdelo, sacúdelo No, 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 no Baja, 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 ya tú sabes Nos vamos a subir pa' que no te traje Ale, dale, baby, me te pares Tú gozas con mi cosa Eso está por calentarse Este crazy, crazy, que viene el cumple Baby, anda bien en el que en el plaza Baby, 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 esto no es buque Igual con la nueva generación, baby, baby Tenealo, sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Todo el mundo grita hay que ver Tenealo, sacúdelo, sacúdelo, low, 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 low Ey, tú se mueve así, no la quiero tener Tenea, tengo un rinconcito hasta el amanecer Tenealo, sacúdelo, sacúdelo, low, 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 low Las mujeres preguntan, papi, ¿qué es lo que hay? If you like what you see, you can spend the night Like, va, desayuno en la cama, that's right Y te queda hasta mañana como tú Quedan pocas y si te comportas Te regalo rosas y más otras cosas Tú, 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 tú Yo pensé que tú sabías Nena Compávelo Ya quita Vamos a Esa nena con sus jeans me hace enloquecer Todo el mundo grita, ay, qué mujer Penealo, sacúdelo Ella se mueve así, no la quiero tener En mi concepto hasta el amanecer Penealo, sacúdelo Penealo, lo, 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 lo Ok, ladies Let's get down Get low, baby 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 Yo te dije que me iba a parar Yo te dije que me iba a parar That's right Tamo conmigo Oh, 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 oh Hey, yo te dije que me iba a parar